IMSS 2023 lanza importante anuncio, se suspende pago de abril. Familia, esta información la tienes que saber y sabemos que aquí en este canal siempre nos preocupamos y trabajamos para llevarte la información puntual. Atención por lo que en esta nueva edición voy a platicarles. Aunque el pago de abril de la pensión IMSS 2023 se realizaría este viernes 31 de marzo, eso no sucedió. Los pensionados tendrán que esperar unos días más. Como sabemos la información aquí en este tu canal y a la página de Facebook, las pensiones bienestar no acabará familia. Gracias por suscribirte porque así con ello estarás enterado de todo lo que está próximo a ser viral en las redes sociales. Vamos a comenzar dándole un like al video. Después me va a hacer saber en los comentarios tus dudas y con ello también platicarnos desde qué municipio o de qué parte de la república nos ves adulto mayor. Y finalmente tres, hay que darle forzosamente al botón de compartir. Esto para que se haga super viral la información y continúe llegando a todos los demás pensionados que faltan. Continuamos. Pensión IMSS 2023 lanzó importante anuncio. Se suspende pago de abril. Aunque el pago de abril de la pensión IMSS 2023 se realizaría este mismo viernes 31 de marzo, eso no sucedió. Los pensionados tendrán que esperar unos días más. El anuncio fue tan temido por los pensionados de la pensión del Instituto de Seguro Social IMSS 2023. Llegó y es que pago de abril se suspende luego de que se confirma que su dinero que estaba asegurado para este mes que acaba de entrar y para los restantes. Pues hay que recordar que fue el mismo instituto quien aseguró que el pago de abril de la pensión IMSS 2023 caería el viernes 31 de marzo, pero no fue así. Como bien se sabe, la pensión del IMSS se deposita los primeros días de cada mes, exactamente los días primero. Sin embargo, en esta ocasión iba a ser distinto, ya que el primero de abril cayó en fin de semana, por lo que se había informado que el pago de abril caería el 31 de marzo, pero claro, pues no fue así y los pensionados tendrán que esperar unos días más. Aunque el IMSS no dio más detalles al respecto, se dio a conocer la mala noticia para los pensionados que ya contaban con su dinero a partir de este viernes 31. Sin embargo, ahora tendrán que esperar un poco más para recibir su pensión del IMSS en tiempo y forma. Cabe destacar que hace unos días se encendieron las alarmas para los pensionados, pues se difundió la noticia de que si estos no cumplían con la actualización de sus datos y no comprobaban su supervivencia, se les iba a suspender pago de abril y además quedarían suspendidos los programas de manera indefinida, pero días después fue el mismo instituto quien aseguró que su pensión estaba garantizado, por lo que no tenían que preocuparse. Cuando cae el pago de abril de la pensión IMSS 2023, el IMSS informó que quedó suspendido el pago de abril que se realizaría el viernes 31 de marzo a la pensión IMSS 2023, pero de inmediato recompensó la mala noticia al revelar la nueva fecha en la que caería el dinero, esto de los pensionados, y será el lunes 3 de abril cuando recibirán su pensión. El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS informa a la población pensionada que el pago de la mensualidad de abril se realizará el 3 de abril del presente año, dice un comunicado del IMSS. Asimismo, proporcionó que ante cualquier duda con el pago de abril de la pensión IMSS 2023, los pensionados pueden ponerse en contacto al número telefónico 806 23 23 23, en donde sólo deberán elegir la opción 3 para que a la brevedad sean atendidos por un representante del Seguro Social. Aunado a lo dicho, te platico que realices el cobro de la pensión de forma segura. El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISTE, emitieron una serie de recomendaciones para que los jubilados realicen el cobro de su dinero de la manera más segura posible y entre estas sugerencias destacan acudir acompañado a realizar el cobro por una persona de confianza. No obstante, también recomiendan respetar todos los lineamientos sanitarios vigentes. Otra de las recomendaciones en las que se hace énfasis y yo, su servidor, hago mucho énfasis, es acudir a efectuar el cobro en los días posteriores a la realización del depósito, esto debido a que se busca evitar las aglomeraciones en los centros bancarios donde los pensionados realizan el cobro de su dinero. ¿Habrá dinero extra en la pensión IMSS? La confusión entre los beneficiarios de esta prestación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social proviene por los beneficios que otorga el ISTE a sus trabajadores. Por ello, además de la pensión mensual, cuentan con la facilidad de acceder a préstamos monetarios, descuentos en tiendas y servicios, asistencia médica cirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, además de pago de marcha. Es por ello que millones de afiliados al IMSS se preguntan sobre los beneficios o dinero extra que supuestamente tienen a su alcance, pero de acuerdo con la institución no se encuentra estipulado que en futuro próximo se lleve a cabo algún aumento o se implementen prestaciones adicionales a la ley. Si aún no sabes cuál es el monto que deberías recibir mes con mes, es necesario que ingreses a la página web www.consar.gov.mx te lo estaré dejando en la caja de los comentarios en donde puedes encontrar la calculadora para trabajadores que cotizan al IMSS que te ayudará a saber de manera aproximada cuánto te entregará el instituto. Para finalizar, se recuerda a los afiliados de los institutos antes mencionados que el cobro de las pensiones también se puede realizar en diferentes tiendas de autoservicios y que se pueden realizar compras directas con la tarjeta en los establecimientos autorizados. Es importante estar atento a más ediciones de parte de su servidor, queridos adultos mayores, y claro, compartir la información con todos los conocidos para poder hacer viral la información familia. Gracias una vez más por ver el video y antes de despedirme queridas amigas y amigos adultos mayores, manita arriba al video y sigan realizando la regla de tres. Deje su like, comparte la información y tres, deje su valioso comentario. Hasta pronto.